Defínese con tres objetivos. Feliz, coherente y comprometido. Tu mejor momento en un campo de fútbol. No te sabría decir cuál, pero los dos ascensos con el Atlético de Madrid B y con el Valencia Mestalla fueron increíbles. Y luego conseguir la Copa de Campeones Juvenil con el Valencia y la Copa del Rey Juvenil con el Atlético de Madrid. Luchamos hasta el final y logramos un objetivo muy bonito, que era ganarla. ¿Qué consejos les darías a los niños que empiezan en el fútbol? Que sean felices, que se diviertan. ¿De no haber sido futbolista, cuál hubiera sido tu profesión? Volvería a ser docente. Me encanta la docencia y tuve la oportunidad de trabajar de ello y en esa época era muy feliz. ¿Primer recuerdo con un balón? En mi infancia siempre fui a dejar con un balón. Me acuerdo por calles, en mi pueblo, con el balón a todas horas. Y luego, sobre todo también en mi calle, que no pasaban coches y montábamos unos partidazos contra los de la calle al lado increíbles. ¿Un partido especial? Habría muchos, pero yo me quedo con uno. La noche de Mallorca. Ganamos 0-2 al Mallorca con los dos goles de Fernando Morientes. Era un partido en primera división, mi primera victoria en primera división, y por lo que supuso eso para toda la afición del Valencia. Fue una noche increíble. Una ciudad. Sin lugar a dudas, Valencia. Una canción. Me gustan todas las de Dani Martín, pero si tuviera que expresarme en una, la de 18. Creo que simboliza muchas cosas. Un sueño cumplido. El trabajar de lo que me gusta. Disfrutar entrenando cada día, cada sesión, cada momento de trabajo. Soy una afortunada de trabajar de lo que me gusta. Una persona a la que admiras. Mis padres. Sobre todo admiro a mis padres.